Pero que siempre guarda en su corazón la esperanza de verte, porque lo único que ella ha querido todos estos años es abrazarte. Entonces yo quiero que ahora tú la abraces con todo ese amor que tienes para ella. Sí. ¿Está bien? Sí. Y le digas todo aquello que no pudiste decirle. Sí. Con todo tu corazón. Seguir por acá. Qué maravillosa visión, encontrar a tu hija dándole de lactar a tu nieta, todo lo que a ti no te dejaron hacer por ella. Cintia es ahora mamá y te entiende perfectamente. Cintia, ella es su mamá. Ella es la mamá que querías. Cintia. Cintia. ¡Ay, chiquita! Muchas lágrimas y todo tu corazón en ese primer abrazo a tu hija 25 años después. Cintia no podía creerlo. Lloraba abrazada de su hija y de su madre por primera vez. La pequeña Jaori fue el maravilloso lazo de vida que terminó por hacer este círculo de amor perfecto. ¡Qué paciente ha estado buscando! No le permitieron llegar a ti, pero no te más dudas que ella vuela aquí suena. Ella fue obligada a ver qué tal lo tienes. Quiero que compreses caliente. Arregla, arregla, arregla. No, mamá chiquita. Ahí está. Ahí es tu netita. Mira. Ahí está, hombre. Me llevé a la pequeña Jaori para un paseo. Presentí que Cintia tenía mucho que preguntar y qué decir y confiaba que su madre sabia, como todas las madres, supiera orientar el corazón de esta hija que vuelve a ella 25 años después. Y después, el corazón de Cintia no terminaba de abrirse del todo. Y poco a poco van a tener que ir curando ambas esas heridas. No pierdas esa oportunidad que tienes a tu mamá acá. Disfrútala, ándala, quédela. Perdón. Sí, señorita. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señorita. Pasa el tiempo juntas ahora. ¿Ya? Vamos a ir a tu casa, ¿no es cierto? Sí, para que conozcas a tus hermanos. ¿Quieres? Ya, señorita. Te vamos a llevar para allá para que conozcas a tus hermanos y compartanla conmás. Mira. ¿Ya? Ya, señorita. Pero disfruta. No. Ya, abre tu corazón así como estaba abierto todo este tiempo en esta búsqueda. Conócela. Date esa oportunidad. No todos abrimos el corazón tan rápido. De repente ya necesita un poco más de tiempo. ¿De mamacita? Me sediento. Pero prometo. Yo sé que tu pena es grande. Pero vas a tener que abrir tu corazón un poquito más. Ya la tienes al costado, ¿ves? Y ya te puede abrazar igual y te puede ayudar igual a calmar y a curar tus lágrimas. Ya, señorita. ¿Ya? ¿Ya? Tú vas a tener paciencia y vas a contarle todo. Si no, a veces no es bueno rebuscar tanto el pasado. Siempre decimos en el programa que esta es una oportunidad de abrir una puerta hacia lo que venga después, hacia el futuro. Ya las dos han sufrido tanto. ¿Qué ya? ¿Para qué? Ya, señorita. ¿Ya? Ya, señorita. Aunque las explicaciones parecían no convencer a Cintia, le habíamos hecho prometer que esta búsqueda era sana, que era limpia, sin rencores. Hablaron frente a la aguacachina cerca de una hora y finalmente ese amor de madre que se sentía más fuerte que nunca, acaso en los gritos de la pequeña Jaori, o en las caricias de tu madre, Corito, o en tus mismas lágrimas, Cintia, triunfo. Madre, hija y nieta, juntas, luego de 25 años, por fin y para siempre, prometieron así nunca más dejarse ir. Volverte a ver, seguir la huella que dejaste en el camino. Volverte a ver, volverte a ver, sería cambiar nuestro destino, es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida, volverte a ver.